8 objetos que repelen el dinero y te dejan en la ruina y miseria. Hay objetos que, sin saberlo, atraen la penumbra de la pobreza y el infortunio. Estos objetos, cargados de negatividad, pueden drenar nuestra prosperidad y sumirnos en la ruina y la miseria. Aquí te revelo 8 de estos objetos que debes evitar urgentemente para proteger tu fortuna y atraer la abundancia a tu vida. Espejos rotos. Los espejos rotos no solo reflejan nuestra imagen distorsionada, sino también nuestra suerte quebrada. Mantener un espejo roto en casa es como mantener una ventana abierta a la mala fortuna. Deshazte de ellos inmediatamente para restaurar el flujo positivo de energía y atraer prosperidad. Relojes parados. Un reloj que ha dejado de funcionar simboliza tiempo estancado y oportunidades perdidas. Este objeto puede atrapar la energía del progreso y el crecimiento, manteniéndote en un ciclo de estancamiento financiero. Asegúrate de reparar o retirar los relojes parados para que la suerte y el dinero fluyan sin obstáculos. Plantas muertas o marchitas. Las plantas muertas o marchitas son un signo de energía vital extinguida. Mantenerlas en tu hogar puede atraer la energía de la decadencia y la pérdida. Reemplázalas por plantas frescas y vibrantes que simbolicen crecimiento y abundancia. Monedas o billetes rotos. Monedas y billetes rotos representan la fragmentación de la riqueza. Guardar dinero en mal estado puede atraer pobreza y dificultades económicas. Siempre cuida tu dinero y reemplaza cualquier billete o moneda dañada por uno en buen estado. Ropa vieja y rota. Vestir o guardar ropa vieja y rota puede simbolizar carencia y falta de cuidado personal. Este tipo de energía negativa puede repeler la prosperidad y mantenerte en un ciclo de escasez. Renueva tu guardarropa con piezas que te hagan sentir digno y próspero. Objetos oxidados o rotos. Los objetos oxidados o rotos en tu hogar representan deterioro y descomposición. Estos elementos pueden atraer la miseria y la mala suerte. Mantén tu entorno limpio y en buen estado para fomentar una atmósfera de prosperidad y bienestar. Figuras o imágenes de animales en peligro. Figuras o imágenes de animales en peligro, como búhos, cuervos o murciélagos, pueden atraer energías de oscuridad y mala fortuna. Opta por decorar tu hogar con imágenes de animales que simbolicen fuerza, abundancia y buena suerte, como elefantes, tortugas o peces dorados. Objetos heredados con energía negativa. Objetos heredados que han sido testigos de conflictos, tristezas o malas fortunas pueden llevar consigo esa energía negativa. Si sientes que un objeto heredado está afectando tu bienestar, considera guardarlo en un lugar apartado o, si es posible, deshazte de él con respeto y gratitud. Estos objetos, cargados de energías desfavorables, pueden actuar como anclas que nos mantienen atrapados en la ruina y la miseria. Desprenderte de ellos es un acto simbólico y práctico para liberar tu camino hacia la prosperidad. Limpia tu hogar de estas influencias negativas y permite que la luz de la abundancia y la buena fortuna ilumine cada rincón de tu vida. Que tu espacio se convierta en un santuario de energías positivas y que la prosperidad fluya hacia ti como un río interminable.